Hola, hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal Cocina Fácil con Erika. En esta ocasión vamos a estar haciendo una rica sopa de jaiba. Y por aquí ya tenemos lo que vamos a estar necesitando. Y por aquí ya tengo el ajo que vamos a estar necesitando. A mí me gusta en lo personal usar este ajo, pero usted puede usar también del otro. Y por aquí yo tengo una bolsa ya que vienen varias cosas de marisco ahí junto. También le voy a estar poniendo una bolsa de camarón. Aunque esta bolsa ya trae camarón, pero me gusta ponerle un poquito más. Aquí tenemos ya las jaibas, que ya las tengo ahí lavadas. También tenemos el elote, a mí me gusta ponerle de verduras, me gusta ponerle elote. También plátano maduro, yuca y también se le puede poner guineo verde. Pero en esta ocasión yo no encontré guineo verde, así que no le voy a estar poniendo. Solo le voy a poner estas tres verduras, que es el elote, plátano maduro y yuca. Pero usted le puede añadir guineito verde. Por aquí también tengo margarina. Por aquí también tengo el tomate, que son dos tomates que ya los tengo ahí picados. También tengo un chile verde morrón. También por aquí tenemos cebollita. Y estas son algunas de las cosas que vamos a estar necesitando. Y por aquí tengo una lata de leche de coco, que vamos a estarle poniendo a esta rica sopa de jaiba. O una mariscada, o sopa de marisco. También le puede poner pescado, pero yo en lo personal a mí no me gusta ponerle pescado. Yo, no sé, no me gusta el pescado en la sopa esta de jaiba. Por eso yo no le voy a estar poniendo. Pero si a ti te gusta, tú le puedes añadir también pescado. Pues esto es lo que voy a estar necesitando. Y lo primero que yo voy a hacer va a ser sofreír estas verduras. Voy a sofreír el tomate, el chile verde, la cebolla y el ajo. Y por aquí ya le puse un poquito de margarina, que yo usé de esta. Nomás un poquitito para poder sofreír el chile verde morrón. También vamos a estar poniendo la cebolla. También vamos a poner el tomate. Voy a agregar una cucharadita de ajo ya molido. Y hoy vamos a esperar que esto se sofría. Yo voy a freír esta verdura, porque a mis hijos no les gusta encontrar estas verduras en la sopa. Entonces yo lo que hago es que la sofrío y luego lo voy a licuar. Pero usted lo puede hacer también, sofreírlo y después ponerle la jaiba. Pero yo lo hago de esta manera, como le acabo de explicar. Y ahora ya tenemos aquí sofreída las cosas que pusimos a sofreír. Vamos a ponerlo a la licuadora para licuar esto. Voy a estar poniendo agua. Y ahora en el mismo sartén vamos a estar poniendo poquita margarina. Y vamos a ponerle también ajo. Una cucharadita de ajo. Y vamos a estar poniendo ya la jaiba. Y esta la voy a sofreír un poquito. Pero lo vamos a dejar ahí sofriéndose un ratito. Y luego le vamos a poner ya lo que licuamos. Y ahora que ya tenemos aquí sofreída la jaiba, lo que voy a hacer es voy a ponerle ya lo que licué. Lo voy a estar agregando aquí. Y voy a agregarle también agua. Y aquí yo ya le agregué el agua. Y ahora le voy a estar agregando el elote. Porque el elote lleva un poquito más de fuego. Entonces se lo vamos a poner de un solo. Cuando ya le pusimos el agua. Y lo vamos a tapar que esto empiece a hervir. Y por aquí ya tenemos la sopa. Ya pasó aproximadamente como unos 10 minutos. Entonces el elote ya está ya casi cocinado. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a estar poniendo ya la verdura. Que le vamos a poner que va a ser la yuca. Y si tuviera el guineo verde, pues este también sería el tiempo para poner el guineo verde. También hay gente que le pone plátano verde. Pero a mí el plátano verde no me gusta ponerle. También le voy a poner ya el plátano. El plátano maduro. Que por cierto le da un sabor bien rico el plátano a esta sopa. Creo que de toda la verdura que le pongo el plátano maduro es el que más me gusta. Le voy a estar añadiendo un poquito de caldo de pollo. Porque no tengo o no pude conseguir el de marisco. Pero si tú puedes conseguir el de marisco, le da un sabor bien rico también. Para que tú le puedas estar poniendo. Y le voy a poner un poquito de cominos. Y vamos a mezclar esto. Y lo voy a tapar para que se cocine la verdura que le acabo de poner. Y ahora ya casi está blandita la verdura. Vamos a poner ya lo que es el marisco. Y este como está bien rápido ya de una vez. Ahorita que lo pusimos le vamos a poner también la leche de coco. Y mezclamos. Y aquí es cuando usted ya le prueba el sabor. A ver si le falta algo. Usted se lo agrega si le falta algún condimento. Y si no pues así es como ya. Dejamos que hierva. Y así nos queda ya esta rica sopa de marisco. Y yo le voy a estar agregando un poquito de sal. Porque le falta sal a esta. Eso le agregamos sal. Y ahorita le vamos a agregar también el cilantro. Y aquí le agregué caldo de pollo. Porque le faltaba un poquito. Pero si usted tiene condimento para marisco. Usted le pone de ese y queda bien rico también. Con este también queda bueno. Pero que sea para marisco también queda muy delicioso. Aquí ya está hirviendo la sopa. Hoy vamos a poner ya el cilantro. Y ahorita que le ponemos el cilantro. Pues ya vamos a apagar la sopita. Y de verdad que esta sopa quedó bien pero bien rica. Así que ahora vamos a servirla. Pero quería mostrarles que así se ve ya nuestra sopita. Bien deliciosa. Bien rico. Así que te invito a que la puedas hacer. Y yo sé que te va a gustar esta rica sopa. Y quiero enseñarles que así ya nos quedó nuestra rica sopa de jaiva. Muy deliciosa. Y lo acompaño con un arrocito. Y esto está listo para comerlo. Así que ya sabes. Te invito a que te suscribas a mi canal Cocina Fácil con Erika. Y ahí vamos a subir muchísimas recetas más. Una sopita de jaiva que voy a disfrutar ahorita. Así que te invito a que la puedas hacer. Y muchas gracias por ver el video. Y esto será hasta la próxima. Bendiciones.